Superman, como lo pudimos ver en la película Batman v Superman, el amanecer de la justicia es de quien vamos a analizar en este video esta minifigura no oficial en formato de bloques de construcción. ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews y vamos con el análisis de la minifigura, que de hecho esta minifigura no es un diseño original, un diseño exclusivo, vamos a llamarle mejor, de los fabricantes de bootlegs, sino que es directamente una réplica de una figura oficial de Lego que podemos encontrar en el set Heroes of Justice High Sky Battle. Y bueno, vamos entonces directamente con el análisis de esta minifigura que por obvias razones va a palidecer un poco en comparación con la figura oficial que pido una disculpa, desafortunadamente no la tengo, si en algún momento la llego a conseguir junto con el set donde se incluye, con todo gusto la analizaré aquí en el canal. Pero bueno, vamos directamente con el análisis de la minifigura, comenzamos por esta placa, que aquí no va a ser una placa de 4x3 como estamos casi acostumbrados en la mayoría de las figuras, sino que es ligeramente más grande, es una placa de 4x4, aunque únicamente va a tener 4 puntos de inserción para que nosotros podamos colocar la figura, ya sea para que nos ayude con la estabilidad o con la exhibición. Que en concreto en esta figura sería en temas de exhibición, ya que podemos ver como no cuenta con una gran cantidad de accesorios, de hecho solo tiene la capa y el cabello, no tiene ningún problema respecto a la estabilidad. Ahora, para analizar la minifigura vamos a desarmarla, vamos a retirar el cabello, la cabeza, también la capa y comenzamos por la minifigura. La primera diferencia respecto a la figura original es que en las piernas, la figura original tiene un vaciado de plástico de dos colores, es decir, no tiene ninguna aplicación de pigmento. La mitad de las piernas son rojas por el color natural del plástico y la segunda parte son azules por el mismo tema. Sin embargo, en esta figura que es una réplica, vemos que el color natural del plástico de las piernas es rojo y la parte azul fue pintada. De hecho, la pintura no está del todo mal, sí podemos ver que es un poco más alta la parte roja o un poco más baja la parte azul, mejor dicho, del lado derecho, viéndola desde frente o en la pierna izquierda, propiamente mencionado. Y también que el tono no es del todo igual al de la pieza pélvica o al de esta pieza en forma de T que ancla piernas y torso y por consiguiente tampoco al del torso. No está tan mal, pero bueno, ya tenemos aquí una pequeña disparidad respecto a los colores del traje que en sí, insisto, no demerita tanto la figura considerando que se trata de un bootleg. Pero bueno, ya mencionamos este pequeño detalle respecto a las impresiones que vamos a tener para la minifigura. Al igual que en la pieza original, solo vamos a tener en el torso las cuales nos van a ayudar a delimitar o a diferenciar no solo los elementos del traje que podemos ver en azul claro y también la cubierta de la cintura que emula de alguna manera la apariencia de un cinturón, las cuales vamos a tener en pigmento dorado por fortuna, sino también vamos a tener ciertas líneas negras que van a ayudarnos a definir también la musculatura del personaje. Lo mismo va a suceder con la parte frontal del torso. Sin embargo, aquí vamos a tener más detalle, no solamente en la musculatura o en las partes azules y doradas a la altura de la cintura, también la hebilla, sino que vamos a tener también pigmento dorado y rojo, tanto para los extremos de la capa como para el símbolo de Superman, para esta S que él menciona claramente que no es una S, sino es el símbolo de la casa de él y significa esperanza. Tenemos también un poco de pigmento color piel en la parte superior, ya que recordemos no es tan alto el cuello del propio traje, aunque aquí me hubiese gustado que la impresión en general fuera ligeramente más alta, ya que si alcanzamos a ver un poco, digamos una línea azul en donde parece que está dirigido hacia abajo, o bueno, la impresión está dirigida un poco hacia abajo, no es que contraste, igual no es que contraste tanto, pero bueno, ya había mencionado previamente que la calidad siempre va a distar un poco de las piezas originales, inclusive si lo comparamos con este Superman original, o este Superman que sí es oficial de Lego, aunque es un Superman más... Aunque este es un Superman que está más enfocado o cuya imagen está inspirada en los cómics, definitivamente hay una variación de calidad que es notoria. Continuando con el análisis de esta minifigura, vamos ahora con la capa, la cual está fabricada como solía Lego fabricar las capas hace años, vamos a tener una textura que incluso se siente un poco plástica, me atrevo a decir que la placa es de... la placa, perdón, la capa es de nylon, pero en la parte externa se siente un poco aferpada, como si fuese de fieltro, o al menos como si diera esa textura, digamos un poco más, tratando de que parezca un poco más tela, que se sienta un poco más natural, pero bueno, sabemos que ya Lego hace años que no hace las capas de esta manera, de hecho, auxiliándome de esta figura de Jason Todd, que es la que tengo a la mano, podemos ver como las capas actuales de Lego son completamente ya de tela, independientemente de qué lado exhibamos o coloquemos nosotros la capa en la minifigura, y sí está utilizando dos capas este Jason Todd, este Robin. Continuando con la minifigura, vamos ahora con el rostro, el cual va a tener dos impresiones, y podemos ver que en la primera cara vemos cierta expresión sonriente, también tiene una ceja más levantada que la otra, esto está copiado directamente de la figura original, inclusive en la paleta de colores, me agrada que no sean tan anaranjadas las líneas de expresión y delimitación del rostro, siento que este rostro no va tan bien con la imagen del personaje que vimos en el DCU, sobre todo en la trilogía de Zack Snyder, pero debo decir que va bastante bien con el tono más infantil que tienen las minifiguras de este formato, para el rostro alternativo, vamos a tener nosotros una expresión iracunda con los ojos rojos y la boca entreabierta, podemos ver que está apretando los dientes, y bueno, estos ojos rojos nos demuestran o tratan de demostrar que el personaje pues tiene activa, por decirlo de alguna manera, su visión calorífica, que es uno de los poderes más característicos del personaje, ustedes saben que por lo regular me gustan las caras más expresivas en las minifiguras, sin embargo, en esta minifigura me gusta más el rostro sonriente, porque siento que esta está impresa ligeramente más hacia abajo de lo que debería, y la frente se ve demasiado amplia, al menos en comparación con el primer rostro, con el rostro convencional, vamos a llamarle, y si bien entiendo que Henry Cavill tiene la frente amplia, creo que si exageraron en la minifigura, o al menos en el rostro alternativo, no se ve digamos tan parecido al Superman que nosotros pudimos ver en la pantalla, pero con este rostro le queda bastante bien, o al menos yo lo prefiero por una cuestión de alineación de la impresión del rostro, y lo único que resta ahora es volver a armar la figura, volver a colocarle la capa, y bueno, en este caso también las piernas, ya que se desacoplaron mientras trataba de retirar la cabeza, y con esto estaríamos terminando este análisis que fue más corto que otros, pero bueno, también por obvias razones, la minifigura no tiene tanto detalle ni tantos accesorios, pero no deja de ser una buena opción para aquellos que bien no gusten de coleccionar los sets completos, sino únicamente los personajes, o para aquellos que no alcancen a comprar el set, sea por una cuestión tal vez económica, una cuestión de disponibilidad del propio producto, ya en este tiempo, y definitivamente se ve bien al lado de otras figuras, bien de este formato, sean o no oficiales, o también en una colección de DC Comics, y tuviera que decir si es una figura buena, regular o mala, es una figura buena bajándose un poco a regular por los pequeños detalles que ya había mencionado, desde el pigmento de las piernas, y también tomando en cuenta la alineación del rostro, digamos un poco más activo, o un poco más expresivo, en la parte trasera de la cabeza. Pues ahí está aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita, si el video les gustó, dejen su like, en la parte de abajo le indice apoyo alternativo, barro económico para este espacio, como Paypal y Ko-fi, y sin nada más que decir, me despido, soy Dark, esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.